...de fútbol Correcaminos Watt. Estamos a la orden y adelante, por favor, son tan amables de comenzar con sus intervenciones. Bueno, la pregunta en general, las circunstancias en las cuales pierde el cuadro de Correcaminos el pasado sábado, pues nos mostraron la cara de un equipo que dejó de ser y de hacer todo lo que había hecho durante el torneo. Neológicamente eso tiene bastante dolida a la gente de Ciudad Victoria. ¿Cuáles serían sus exposiciones tras esta derrota por una goleada que resulta un tanto escandalosa? E insisto, después de lo que Correcaminos deja de hacer, pues hasta humillante tilda en eso, ¿cuáles serían las exposiciones de cada uno de ustedes? Y si después de esto merecería una disculpa también hacia la afición de Ciudad Victoria y de Correcaminos. Bueno, ante todo, buenas tardes. Sí, las disculpas no son suficientes. Los más afectados somos nosotros como jugadores, porque terminamos perdiendo una posibilidad de jugar en primera de una forma muy difícil encontrar palabras justas, ¿no? Pero yo creo que la menos esperada era de que todos estábamos confiados en que íbamos a ir allá a hacer un partido sabiendo que teníamos una ventaja. Lamentablemente fueron cayendo un gol tras de otro. Creo que es un equipo donde nosotros por ahí nos empezamos a equivocar desde el partido acá de local. Es una conclusión muy personal donde le dimos vida y un equipo como León darle vida es algo peligroso. Bueno, el partido de visitantes yo creo que todos lo vieron. No fue nuestro mejor partido, eso está muy claro. Ellos agarraron confianza, se encontraron con el gol enseguida. Y bueno, fue todo consecuencia de lo mismo. Simplemente podríamos responder muchas cosas a través de tu pregunta, pero es difícil encontrar palabras para mí. Creo que para todos. Solamente te puedo decir que en este momento hay que ver para adelante. Ustedes como prensa, nosotros como jugadores, si nos sigue tocando estar acá o en otro lugar. Señor Firizora, como presidente de la institución, ver para adelante, sacar conclusiones, ellos, para tomar sus mejores decisiones. Y bueno, empezar a transitar otra vez el camino hacia otra oportunidad de poder jugar otra final de censo. Porque el fútbol es así, de exigencia. Hoy estás mal y mañana tienes que estar al 10 puntos. Porque si no, desapareces. Entonces, esto duele. Y lamentablemente perder así duele más también. Y en una final así más todavía. Que quede en claro que los más afectados somos nosotros, por el prestigio, que todo el equipo sea o no. Entonces, como que duele más. Y bueno, nada más. No sé si contesté tu pregunta. Por ahí contesté a otras que puedan llegar a ser. Pero mi conclusión es esa. Creo que algo más allá estaba sucediendo en el terreno de juego. Estaba sucediendo lo que todos vimos. En algún lugar de pronto dejamos el convencimiento, la inteligencia que mostramos el miércoles. Y esa expectativa grande que generamos el miércoles, que se quedaba a algún lado y no lo tuvimos que dejar el sábado. Entonces, fue evidente que, un poco antes de lo que nos quería el primer gol, el equipo no estaba teniendo la respuesta adecuada a lo que estaba proponiendo León. Y sí nos afectó a todos. Alguien me preguntó después del partido, que si no, ¿por qué no me paraba a regañar o enojarlo? Eso no iba a cambiar nada. Yo recuerdo partidos donde grité y me enojé y perdimos. En general de cuentas, no creo que eso hubiera cambiado nada. Y no, realmente no entiendo el sentido de tu pregunta. O sea, ¿qué interés tiene el que yo no haya estado parado en la zona técnica que haya definido el rumbo del partido? No, digo, en relación, digo, tomando de referencia a anteriores partidos, donde se te ve el momento de dar indicaciones cuando algo está mal. En esta ocasión, por lo menos en lo personal, te vi sentado. O sea, yo tuve esa duda de qué estaba sucediendo. Y en general es un sentimiento penalizado, profe, le repito. Y revisé los audios. No existió la palabra enojo en la pregunta. Existió la palabra intensidad, motivación. No vino nunca un grito de parte de la banca, de parte suya. Lo teníamos enfrente la gran mayoría de los compañeros que estábamos ese día ahí en la cancha del estadio. La palabra de nunca es nunca. Revisamos el video. Bueno, profe, caer en esa situación yo creo que son un tanto banales. Repito y remarco. La situación, intensidad y motivación desde la banca. Si en la cancha nadie tuvo un grito para llamar la atención a los compañeros cuando debió venir de la banca, al menos lo planteó como pregunta. ¿Se siente con esa insatisfacción? A ver, te voy a decir una cosa. El único responsable de todo esto soy yo. Yo elegí los 11 que iniciaron. Yo elegí la formación con la que íbamos a jugar. Las variantes que se iban a proponer. ¿Quiénes a qué horas y por quiénes iban a hacer los cambios y las variantes que se iban a generar con ese cambio? Entonces, yo soy responsable. Si no me paré a exigir y a regañar o enojado, como tú dices, si me interesé otra vez, yo soy el responsable. Entonces, y la sumo con todas las consecuencias. ¿Realmente el grupo estaba firme, sólido? Porque fue un correcaminos muy distinto, el del miércoles, apabullando a León incluso con la oportunidad de matarlo, hablando en términos futbolísticos. Y un correcaminos totalmente distinto. Tres, cuatro jugadores, si acaso se les veía una verdadera lucha en el terreno de juego, por la distancia en donde estábamos y percibimos esto. ¿Se dijo algo, se platicó algo, se fracturó el equipo antes de jugar el partido de vuelta de la final de ascenso? No, para nada, al revés, al contrario. Hablamos todo lo que teníamos que hablar en el momento que tenía que hablar. Todavía tuvieron una buena dinámica previo a salir al partido, en base a unos videos que ellos mismos de buena forma lo editaron. Pero bueno, eso es abajo, ya arriba hay otras cuestiones. Y la verdad, yo todavía, a esta distancia del partido, todavía no termino de entenderlo. No termino de entenderlo. Alguien me preguntó también, creo que fuiste tú, que me preguntó si no había vergüenza. Yo te digo que aún todavía la tengo, y por eso les dije en ese momento, yo nunca renuncié, yo lo que dije fue que mi vergüenza era tan grande, a eso era lo que quería llegar, que yo no tenía ni ganas de regresar a la ciudad de Victoria, porque encontrarse, ver la cara de la gente que nos manifestó, ese entusiasmo por ese logro deportivo que teníamos tan cerca, no es fácil. Yo ayer domingo no tenía ganas ni de ir a la iglesia, pero después me dije, bueno, yo trabajé con honestidad y no maté a nadie, ni robé a nadie. Lamentablemente no nos alcanzó. En la mañana les dije a los muchachos, las frustraciones grandes vienen cuando se buscan grandes empresas. También me preguntaban la semana algo de si estábamos conscientes de la responsabilidad que teníamos, y les contesté que sí, que esa responsabilidad nosotros mismos la habíamos adquirido en base al objetivo que teníamos. Yo estoy muy apenado, primero conmigo, con la parte directiva que fue la que nos invitó a trabajar, con el grupo, que si a lo mejor me faltó esa intensidad de que están cuestionando ahora, con toda la afición que manifestó y que sigue manifestando ese apoyo, sí tengo una vergüenza muy grande, una pena muy grande, pero tampoco nos podemos quedar estacionados en esto, hay que darle vuelta a la hoja. No es fácil, pero son experiencias a las que hay que sacar la aprendizaje. La noche del sábado que algunos de ustedes se acercaron a solicitarnos una entrevista que les comentaba que por razones del impacto que estábamos sufriendo en ese momento emocionalmente no nos sentíamos con capacidad para poder brindar respuestas adecuadas porque el aspecto vergüenza, el aspecto emoción, el aspecto dignidad, lo particular como presidente del equipo, el aspecto de vergüenza como victorense, del resultado con el que salimos, les pedía la comprensión y el apoyo. Y tal y como se los prometimos ese día, les dijimos que el lunes convocaríamos a una rueda de prensa y no solamente está presente la directiva, que hubiera sido lo más cómodo y lo más fácil que estuviera yo aquí presente platicando con ustedes y procurándole, dándole respuestas a todos. Los jugadores que ven aquí, el cuerpo técnico que ven aquí, ellos me pidieron en la mañana que querían acompañarme. Ellos me pidieron en la mañana que querían acompañarme a la rueda de prensa. A eso obedece la presencia de Sancero, a eso obedece la presencia de Lucina, a eso obedece la presencia de Tomás y fundamentalmente a eso obedece la presencia de Nacho como responsable del equipo corticamino. Estamos avergonzados, pero no ganamos nada con repetir esa palabra una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Tenemos que darle vuelta a la hoja y pensar en el siguiente campeonato. Y pensar que si no lo logramos este año, tenemos que tocar la puerta, tocar la puerta con mayor firmeza para conseguir el anhelado ascenso que si lo quieren ustedes, tengan la plena seguridad que los jugadores, quienes sean, quienes sean, quienes integren la plantilla el próximo año, serán los primeros en querer tener el ascenso. Eso, por favor, que les quede perfectamente claro, que por favor sean instrumentos para transmitírselo a la afición. Que los primeros interesados en el ascenso somos quienes integramos al equipo, desde el utilero, el masajista, el preparador de porteros, el auxiliar técnico, el técnico, los jugadores. Todos, todos buscamos y deseamos el ascenso. Y ese es el reto que tendremos para la próxima temporada. Porque se trata de obtener que porcentaje Nacho Rodríguez se le daría una vez más la oportunidad, como él dice, ¿cuál es la postura en esos momentos por parte de ellos? Yo les contestaría lo siguiente. Por ahí se mencionó durante todo el fin de semana que Nacho Rodríguez había renunciado. Sí, lo mencionaron algunos de ustedes. Nacho Rodríguez no necesitaba renunciar. El contrato de Nacho Rodríguez concluyó el día de ayer. El contrato de Diego Alcina concluyó el día de ayer. El contrato de Nicolás Alcedo concluyó el día de ayer. El contrato de Tomás Domínguez concluyó el día de ayer. Que vamos a procurar retener al mayor número de jugadores así como al cuerpo técnico que será evaluado en esta misma semana naturalmente que ese es el propósito y buscar con todo detenimiento con todo con todo con todo detenimiento cuáles serían los refuerzos tan pronto como sea contratado el futuro cuerpo técnico. Podrá ser Nacho podrá ser otra persona. En este momento no tenemos capacidad de respuesta pero yo les garantizo que de aquí al viernes a más tardar posiblemente el lunes estaremos anunciando quién es el futuro director técnico del equipo. Pero Nacho aquí está presente y Nacho no tiene contrato y Diego no tiene contrato y Saucero no tiene contrato ni Tomás tiene contrato. así como ese yo sí les pediría ser muy claros pedirles de favor que no me contextualicen que respeten lo que estoy respondiendo lo pido de favor no me vayan a agarrar que yo le estoy cerrando las puertas a Nacho o que ya estoy garantizando que Nacho se quede. No hay garantía de nada. ¿Y de su permanencia al frente del club licenciado? ¿Mande? ¿Y de su permanencia al frente? Depende de mí no depende de mí quizás quizás tampoco estaré yo aquí es una situación que no depende de mí que depende del señor gobernador y del señor gobernador Partiendo de esa evaluación y tratando de darle vuelta a la hoja atado con el primer campeonato que Correcaminos logra es más que un papel por escrito se presentará en esta ocasión la evaluación que antes de partir a este segundo objetivo la evaluación se hará también con quien conforma todo el plano y el cuerpo directivo de Correcaminos que se hizo bien que se hizo mal y segundo se darán a conocer los objetivos y los procedimientos de cómo llegar a ellos desde un principio que nuestro primer objetivo era estar la calificación que se calificó les dije de ahí en adelante todo lo que venga se lo doy el campeonato en el segundo torneo volvimos a ratificar lo mismo volvimos a ratificar lo mismo perdimos la semifinal con el equipo que al final de cuentas resultó campeón el objetivo era trabajar coordinado con segunda y con tercera que está cumplido en plenitud y quienes cubren segunda y tercera se podrán dar cuenta tercer objetivo las escuelas de fútbol que les mencioné las tres escuelas en este momento prácticamente están trabajando ya todas hemos participado en dos torneos donde solamente dos equipos dos equipos de la liga de ascenso en donde participan equipos de primera división fuimos invitados por la federación mexicana de fútbol en la categoría sub 15 y en la categoría sub 3 los únicos equipos invitados el equipo león y el equipo de los equipos si esos no son objetivos cumplidos pues no 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 sabía y todo esto que te estoy mencionando todo esto se generaron los boletines necesarios a sus respectivos todo esto que estoy mencionando se generó en nuestra en lo que es la página oficial participó la sub 15 participó la sub 13 se cumplió el objetivo de trabajar coordinado con la segunda división se cumplió el objetivo de trabajar coordinado con la con la tercera división es más ¿qué día viene la visoría que se acaba de cumplir el fin de semana que entras y es una visoría por todo el estado y vienen aproximadamente veintitantos muchachos en dos días o tres días ¿cuándo? 92, 93 y 94 de Tamaulipus de todo Tamaulipus de todo Tamaulipus yo nunca vi en la prensa nunca vi en la prensa que iban a jugar determinado número de victorenses en el equipo Correcaminos pero si vi en la prensa que iban a jugar determinados jugadores victorenses del York entonces como que no como que no somos justos destacamos que Mascorro es victorenses destacamos que el Guti es victorenses rescatamos que rescatamos que Pineda es victorenses y aquí no rescatamos que el Rolly es victorenses y aquí no rescatamos que Ríos es victorenses y aquí no rescatamos que el Rolly jugó infiltrado los dos partidos porque tenía el tobillo de este tamaño y no cualquier jugador se deja infiltrar y aquí no publicamos que el señor fue infiltrado los dos partidos tampoco y insisto no cualquier jugador se deja infiltrar porque se corre un alto riesgo de lastimar las articulaciones si no es bien cuesta la la infiltración potenciamos los otros equipos y como que lo de casa no lo potenciamos y este es el equipo de victoria esto es lo que estamos buscando todos y aquí estamos jugando al error el señor me pregunta que a los objetivos ahí están los objetivos y se los publicamos durante todo el año ahí están las metas trazadas se los publicamos durante todo el año ¿se puede contextualizar esto? yo no tengo que reclamarle a nadie ni nada yo lo que quiero yo lo que quiero yo lo que quiero yo lo que quiero es que nos sumemos todos en un mismo barco en un mismo objetivo que todos estemos encaminados que todos estemos encaminados a fortalecer al equipo para lograr el objetivo que todos buscamos tú quieres el equipo en primera división tú crees que el señor no lo quería tú crees que el señor no lo quería tú crees que Tomás no lo quería ¿entonces qué falló licenciado? ¿en qué falló entonces? yo no digo que falló ¿no teníamos un rival en frente? bueno, me pregunto ¿no teníamos un rival en frente? pero cuando ¿entonces qué pasa? ¿qué pasa realmente? ¿que puede explicar a la gente? no, no, no es muy difícil a lo mejor ahorita eso es lo que se está preguntando el señor Ferretti digo, por poner un ejemplo ¿qué le pasó? no, no ¿qué es lo que les puede decir uno a la afición? lo estoy ejemplificando es lo que les lo que les es un simple ejemplo perfectamente ¿por qué le puedo decir uno a la afición? cuando lo primero que viene a la mente es se vendieron hay un antecedente hay esto, hay lo otro uno tiene una explicación que darle yo les voy a hablar no voy a hablar de cantidades no voy a hablar de cantidades pero voy a hablar en proporciones si los señores hubieran sido campeones dejaron de ganar lo equivalente ojo lo equivalente a casi cuatro meses de sueldo aquí están los jugadores y está cuerpo técnico más los dos meses que casi percibieron por el primer campeonato eso es un hecho real ¿por qué no pensar que León fue superior a nosotros? yo anoche leía vaya más bien veía una crónica de TV Azteca y TV Azteca en mi punto de vista ayer me aclaró de alguna forma a los ojos dentro de lo confundido y lo adolorido que estábamos con lo que había pasado ¿qué dijo TV Azteca? el partido del miércoles en Ciudad Victoria debió de haber terminado 5-1 favor Correcaninos no lo aprovechó León las oportunidades que tuvo las metió entonces la financiación perdió en el partido yo lo mencioné quienes me entrevistaron previo al partido y varios de los que están aquí presentes será clave el partido de local aprovechar la localidad generamos 7 oportunidades clarísimas de gol 7 oportunidades clarísimas de gol lamentablemente entraron 2 ellos tuvieron 1 y la metieron en León ellos tuvieron 6 y aprovecharon 5 nosotros tuvimos el 1-0 León si lo recuerdan el cabezazo de escena la pelota no entró el fútbol es impredecible al fútbol no le vamos a encontrar explicaciones al fútbol no habrá un mago que nos pueda decir por qué pasó esto por qué pasó lo otro será dificilísimo por qué falló Ronaldo el penalti para la Champions por qué falló Ramos el penalti para llegar a la Champions por ejemplo fijaros anoche la pelota que tiene Lobos a medio metro con de aquí acá yo creo para meterle y al señor le pido al apóstol licenciado ahora ya que analizamos no podemos no podemos prometer nada no podemos no podemos que si podemos ofrecer conformar el mejor plantel que podamos como lo hicimos este año conformar el mejor plantel que podamos en coordinación en coordinación con el cuerpo eso es lo que podemos ofrecer me gustaría me gustaría seguir a don ancho en el maquillo permíteme antes de tu pregunta hacer una reflexión acerca de lo que decía el licenciado el fútbol es muy subjetivo y me extraña que quieran encontrar una respuesta muy precisa yo ahorita recordaba y se los dije a los muchachos en algún momento el ejemplo del Barcelona alguien conocedor del fútbol dijo que se acercaba que es lo más cercano a un equipo invencible sin embargo lo dejaron fuera el Chelsea no fue fuera si hacemos una cronología de los últimos nueve minutos del partido o siete minutos que fueron los que lo dejaron realmente fuera más allá del penal que falló Messi en el segundo tiempo en el minuto 34 hace el 1-0 Barcelona en el minuto 37 expulsan a un jugador del Chelsea ¿se recuerdan? muy bien en el minuto 43 hace el 2-0 Barcelona Barcelona tenía en ese momento la final asegurada tenía el dominio del partido tenía el dominio del marcador y tenía el momento psicológico y en el minuto 45 y algo de compensación esa es en el 2-1 que significó la eliminación ¿qué pasó en esos momentos en la mente de Carlos de los jugadores de Barcelona? yo me preguntaba ¿alguien de nosotros le hubiera reprochado al Barcelona que en ese momento hubiera jugado hacia atrás y jugando consumir los minutos para ir 0-0? no sabemos no sabemos qué pasó esto subjetivo es muy complicado la otra vez me preguntaban de lo del fantasma del 97 yo externé un punto de vista de lo que para mí pudo haber fluido pero no en lo determinante un subjetivo personal hubimos ahí hay un y lo puedo percibir en algunos de ustedes que hay un dolor sincero una frustración sincera como la de nosotros y eso de pronto hace que fácilmente olvidemos lo que este equipo hizo este equipo hizo grandes cosas si en la mañana alguien de los muchachos tocó este equipo le regresó mucha afición al 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 correr caminos este equipo logró un campeonato y no estoy hablando porque yo estaba al frente hablo del equipo de ellos que al final de cuentas si hay algo que ustedes deben entender y muchas veces fue mi mensaje a mi no me gusta que me entrevisten porque son ellos los actores que por eso terminaron los partidos y no querían la ruta ellos son los que tienen que que vertir porque ellos son los que deben de los que ejecutaron en la cancha si entonces hablo por ellos ellos hicieron buenos momentos y no podemos por esta frustración olvidar todo eso porque desde la directiva desde la gente administrativa que nos apoya que nos toca regar el campo todo ese ese conglomerado de correcaminos hizo que este equipo llegara hasta esta instancia la perdimos duele y mucho cuántas veces no sufrió León esto y no y puede saber argumento o pretexto pero cuántas veces le pasó a León sin embargo nunca bajó los brazos y redobló esfuerzos y redobló esfuerzos y fueron una dos tres Tijuana cuántas veces se quedó tan bien entonces nosotros nos tocó en esta ocasión no nos había tocado como equipo y nos duele y de pronto el dolor llegas a caer hasta en un fastidio en un enojo cuando de pronto en una sola palabra queremos resumir todo lo que nos pasó no es fácil no es fácil y al final de cuentas a lo mejor para lo que para mí es a lo mejor para Nicolás para Diego para Tomás para Raúl que aún en sus condiciones nos acompañó para el mismo Tulio de pronto esto es así esto es así y créanme estoy tratando de contenerme la frustración que tengo y que me lleva de pronto a a no explicarme o a tratar de entenderlos que que quieran buscar algo objetivo cuando en esto también no hay hay muchas cosas subjetivas usando esa palabra del fantasma de la mente y siempre a mí me duele eso me duele porque yo puedo meter la manos al fuego por cualquiera de ellos aprendí a conocerlos y su vergüenza deportiva y su profesionalismo está fuera de toda duda eso sí me duele y de pronto el que de pronto haya una corriente así me enoja me enoja mucho me frustra demasiado porque no puedo entender que tan fácil hayan olvidado todo lo que entregaron todo lo que consiguieron porque en un momento del partido no se nos dio y en 20 minutos nos cambiaron el esquema el rival el mejor rival tampoco han hablado del rival o sea hablamos de lo nuestro pero también enfrentamos al mejor rival en los números de ese torneo entonces bueno esa es la última con la que quiero terminar y que me cuestionabas tú claro que sí me gustaría porque les decía y se los decía hace rato las grandes frustraciones vienen cuando uno busca grandes empresas y esta es una empresa que quiere lo grande y quiere el ascenso entonces no está en mis manos cuando el equipo estuvo mal que nos sacaban los resultados en la jornada 3, 4, 5 del torneo que terminó y me preguntaban dije no está en mis manos a mí me trajeron y los que me trajeron me van a decir sabes que hasta acá no está en mis manos continuar ellos tienen que hacer una evaluación y la tienen que hacer lo más lo más analítica posible y de ahí tomarán su determinación Rosa Nacho yo creo que una pregunta que también puede englobar todo esto ¿qué fue lo que le pudo haber pasado a Correcaminos a la falta de reacción de la táctica que tenía León en ese momento ya después de ver el primero el segundo a lo mejor hasta el tercer gol en el primer tiempo me gusta tu pregunta porque por fin entraste a algo que es verdaderamente futbolístico y si pudiste si estás hablando de que que le faltó para una reacción debiste haber dado cuenta también la variante que mostramos de pronto hicimos una variante cuando empezamos a ver el trabajo de ellos hicimos una variante en el reacomodo con los mismos once que teníamos lamentablemente la inercia que ellos empezaron a tener después de ese primer gol no se basa yo y como les dije después del partido algunos que entrevistaron no encontramos respuestas no encontramos pero eso fue general y otra vez ¿por qué? volvemos a caer en los subjetivos ¿había equipo para ascender por ahí veíamos que al final terminamos jugando con volantes por fuera que a lo mejor en algún momento de su carrera pudieron jugar en esa posición pero en este momento yo creo que Murguía y Ricardo Jiménez pues no estaban como que aptos para esa ida y vuelta que tenía León por las bandas ¿tenía equipo para esa situación? obviamente llegamos disminuidos eso es algo también que no han que tengo que poner en el contexto en todo las vivencias de este equipo sufrimos la fractura de nuestro estelar en el carril por derecha Tomás que venía haciendo un trabajo jugando en esa posición sin ser la suya sin embargo la encontró bien en el tiempo también sufrimos su baja entonces tuvimos que poner a Rolando que si bien su perfil no es natural pero no es su posición de alguna manera nos estuvo supliendo esa situación en los dos últimos partidos jugó así infiltrado y hasta donde le alcanzó hasta donde le alcanzó entonces pusimos a un perfil cambiado hicimos una variante al perfil cambiado precisamente porque ya no teníamos gente para jugar por los costados y este equipo está habito a jugar barco, carrileros ¿cuál era la otra? es así es que ahorita lo que me conteste entonces Díaz era el único que podía jugar ahí porque después se adaptaron a Tomás se adaptaron a Murcia y cuando se cuando se conceptó ese plantel hablamos de de que Raúl iba a ser el titular ahí y en las eventualidades que se presentaran iba a jugar Tomás y en las eventualidades de Tomás iba a jugar Rolando como fue nunca pensamos que las eventualidades iban a ser de esa magnitud ¿entonces qué pasó con los refuerzos a mitad del torneo? ¿fueron los idóneos? teníamos una final si nos hubiéramos no hubiéramos ni calificado ahí entra en el sentido de que si había gente para suplirlos pusimos lo que teníamos lo mejor que teníamos y como veníamos jugando porque ¿cuántos cambios hizo Tigres? ¿alguien se recuerda? fue campeón y ¿cuántos cambios hizo? ¿no? ¿no se acuerda? se fue a Dani Liño y trajo Elías Hernández un cambio es campeón como campeón tienes necesidad de hacer seis cambios pero profesor en el contexto de la primera división digo finalmente lo que se juega en la liga de ascenso si es el campeonato pero se está jugando una final de ascenso nos queda esa duda de saber si realmente los refuerzos que llegaron para correr caminos realmente cubrieron la necesidad que hoy nos tiene apuntalamos la contención con Arguello para darle soporte a Nacho Carrasco porque Jorge Barrera pidió irse Jorge quería que se le garantizara el jugar le dije no le garantizo el puesto a nadie aquí se lo tenía que ganar primero y después de acuerdo al rival y algunas circunstancias yo tendría que ir modificando entonces él pidió salir entonces trajimos a alguien que su experiencia apuntalara a Nacho no fue por la contención verdad no fue por los minutos de menores porque los minutos los cumplimos los cumplimos sin ningún problema y jugamos con los delanteros que el torneo pasado el antepasado perdón nos dieron el campeonato y nos dieron y fuimos la mejor ofensiva y nunca le llenaron el ojo profe ah perdón trajimos a Beto también y la idea de traer a Beto fue precisamente para apuntalar la portería y provocar una verdadera competencia deportiva con Eder que al final de cuentas se logró como lo mismo lo logró Alejandro en los pocos partidos que jugó los mismos que lo puse para presionar la circunstancia de que Nacho tuviera que trabajar que ser más comprometido con su trabajo como terminó siendo si lo lograron si lo lograron el Benadito jugó poco pero nos dio minutos no iba a ser un titular titular era un jugador que venía para dar los minutos cuando se ocuparan y lo mismo pasó con Piñón lamentablemente el muchacho se lastimó una vez y recayó de su lesión cuando regresaba cuando metimos con un EG entonces bueno no tuvo ese ritmo de competencia por esas circunstancias tendríamos que tener entonces tres en cada posición pensando en que alguno se vaya a enfermar otro se vaya a fracturar y el otro es el que tenga que jugar no es fácil pensando en con cuánto se quedaría bueno después te invito a comer nada más por eso a cenar los tacos y no sé todavía ahorita no sé la verdad es que no tengo que hablar con la gente que me compete nosotros tenemos ya un plan de una posible pretemporada porque algo tenemos que tener una posible pretemporada ya tenemos también algunos visualizados algunos puestos donde tiene que haber un refuerzo pero ahorita no soy el técnico de corregaminos entonces no tiene ninguna casa a lo mejor entre tú y yo en los tacos sí te puedo decir algo Nico evidentemente tu rostro muestra el dolor que tanto ustedes como nosotros la verdad las cosas tenemos por lo que pasó el sábado por la noche ¿cuál es tu impresión? ¿te gustaría quedarte? ¿sientes revancha para jugar con corregaminos y limpiar un poco digo lo que hoy está golpeado en nombre de corregaminos? si la verdad que después de este de este golpe que fue durísimo está un poco complicado estar bien pero bueno cuanto más alto llegas más fuerte es el golpe y no me arrepiento para nada de haber llegado hasta donde llegué por ahí por ahí en la manera en que nos topó perder a todos nos duele un poquito más pero es como dicen esto es el fútbol hoy por hoy no hay aplicación para eso lo único que lo único que me queda pensar es dar vuelta a la página y buscar la revancha ojalá pueda ser acá en corregaminos esta es una institución que yo hace muchos años que estoy acá en México y les puedo asegurar que es la más seria que hay en ninguna institución como acá han cumplido en absolutamente todo lo que lo que han dicho entonces ese es un dolor también que uno lo tiene adentro no solamente yo todo mi compañero porque si ustedes hubiesen visto lo que fue el vestuario después del partido si hubiesen vivido eso tal vez no estarían diciendo que puede haber cosas raras como como lo piensan a nosotros eso no eso es lo que más nos cuesta porque nosotros somos personas igual que ustedes es nuestro trabajo es nuestra vida nosotros no tenemos otra cosa ni estudiamos lo único que tenemos es esto y lo único que nos va a sacar adelante va a ser el fútbol nosotros no hay nada más lindo que esto lamentablemente nos quedamos ahí un pasito de algo que todos lo estábamos esperando todos lo estábamos soñando y ya lloramos lo que teníamos que llorar y ahora tenemos que pensar para adelante porque esto no se termina acá te vuelvo a repetir yo estoy agradecido y ojalá ojalá pueda seguir en esta institución esto debe ser esto dar la cara aquí debe ser una muestra de nuestra vergüenza y de la disculpa que vamos a poner usted decía hace un rato yo ayer verdaderamente no tenía ganas de salir no tenía humor para ver la cara de la gente y hoy hoy por la mañana se venían a la cita que tuvimos con los muchachos me topé con dos personas que me cambiaron el panorama ambos me saludaron de frente me dijeron profesor que dicho sea de paso bueno mejor después aclaro esto del profesor este la verdad un muy buen trabajo los felicito la verdad las alegrías que nos han dado en este tiempo hacen que lo del sábado tenga que olvidarse rápido no es fácil cuando me lo dijo eso el primero que me lo dijo es cierto hay que ver hacia el frente hay que darle cuenta a esto después me encuentro otro señor que se baja de su auto y me dice profesor adelante adelante estamos con el equipo trabajaron bien alegrías fueron muchas es con esta nos quedamos digo eso me reconfortó mucho y si yo tenía ese sentir de vergüenza salir a la calle esto me lo quitó me puedo encontrar con gente que me puede encarar y me dice no te da vergüenza o si de tener que responder pero esa gente que te encuentra y te felicita y te dice te expresa su sentir es lo que de pronto te puede cambiar el contexto de las cosas pero también te puede sacar más vergüenza y la tenemos y esto que estamos haciendo que quede como una muestra una disculpa ofrecerles una disculpa de parte de todo el plantel en mi persona encabezado por el cabezo del cuerpo técnico no se si Diego como capitán Tomás Nico que son gente importante en el equipo quieran hacerlo pero si hay una disculpa ofrecemos una disculpa atención en presencia y a los acompañados que pasen buenas tardes